Hola, buenos días. Bienvenidos al tercer día de nuestro foro Museo Digital, Ciudadanía y Cultura. Apenas hace 15 minutos terminamos nuestra conferencia magistral con Octavio Cules. Y en esta sesión vamos a presentar el segundo estudio de caso del foro. Ayer pudimos escuchar el primero, que fue el desarrollo del proyecto Intangible, es una exposición digital de la colección telefónica. Y hoy toca a nosotros, desde el MOAC, abrir el caso de nuestro programa digital. Mi nombre es Julio García Murillo y tendré el placer de moderar esta sesión. Y en la misma, Ekaterina Álvarez, subdirectora de comunicación del MOAC, va a presentarnos una reflexión sobre el trabajo que hemos realizado los últimos meses. Una reflexión que vale la pena tal vez describir un poquito el formato. planteamos hacerla con una serie de intervenciones o interrupciones o preguntas a lo largo de la ponencia, con la intención de que podamos, de alguna manera, también contraponer posiciones, apoyarnos en puntos de vista e intentar exponernos un poco. anticipar que, de alguna manera, este ejercicio de transición, traducción, desplazamiento a algo que llamamos digital, o a lo digital, también tiene una parte de juego y de ensayo y de, como verán con ECA, casi un trabajo de laboratorio con matraces. Entonces, bueno, voy a presentarla brevemente, leeré su semblanza. Ekaterina Álvarez Romero ha trabajado en distintos proyectos editoriales y culturales relacionados con arte contemporáneo. Fue coordinadora editorial de la colección de libros ilustrados de Turner y dirigió Casa Vecina, de la Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México, donde levantó dos proyectos editoriales. La revista Galleta China, Arte y Propaganda, con Luis Felipe Fabre, y la colección Estudio Extendido, con Willy Cauts. En 2019, en colaboración con la editorial RM, inauguró su sello editorial de libros de arte, ECA, con la publicación de Jimena Labra, Espacio Público. Como parte de la colección puntual de la Fundación Javier Marín, es coautora del libro A, Arte Bajo, con contra de, desde, nociones para escribir un proyecto de arte. Editado en la Ciudad de México en 2017. Fue responsable durante siete años del área de publicaciones del MOAC y de la colección Folios MOAC. Actualmente es subdirectora del área de comunicación y tiene a su cargo el programa digital MOAC Donde Estés. Les recuerdo que las preguntas las podremos realizar en el chat. Nuestro empoderador ya está dando la bienvenida. Y, pues, ECA, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, pues, me da mucho gusto. Estoy muy contenta de haber sido invitada a este foro. Yo presentaré el estudio de caso de MOAC Donde Estés. El título de mi ponencia es MOAC Donde Estés o Cómo urdir la programación digital de un museo hacia una retrospectiva. Y, bueno, pues, quisiera agradecer, antes que nada, esta invitación a Amanda de la Garza, a Julio García Murillo y a todo el equipo del museo, así como a la Fundación Telefónica, a Nidia Chávez y Javier Cano, cómplices y amigos de esta aventura digital que modifica nuestros planes y el futuro inmediato. No puedo decir que, me gustaría decir que mes a mes, pero, en realidad, creo que esto está ocurriendo semana a semana. Y, bueno, retomando las palabras de Nidia Chávez durante la presentación de este encuentro, lo que hace tres años concebíamos como un museo digital, que además resultó en una publicación cuyo título sugiere una serie de líneas de discusión, Museo Digital, Futuros y Posibilidades, se llama, bueno, el nombre del encuentro, hoy se convierte en una realidad que ha cambiado de manera radical. La materia prima con la que trabajamos se transformó frente a la amenaza y la emergencia del contexto en que vivimos por el virus, que nos tiene confinados desde hace más de ocho meses a todos. La concepción de nuestro espacio virtual como museo se modifica constantemente con preguntas y acciones que vamos entendiendo conforme avanzamos. Ay, perdón, es que algo ocurrió aquí. Bueno, en esta época donde nos sentimos dentro de una cápsula y donde el tiempo transcurre, se comprime, avanzan y se condensan los días, nuestros recorridos digitales y nuestras trayectorias más íntimas se entremezclan. Ahí voy otra vez, perdón, es que algo está ocurriendo con mi computadora. Ahí está, ya, perdón. Primero quiero contarles, hacerles saber que trabajo como responsable del área de comunicación de este museo universitario dedicado al arte contemporáneo. Responsabilidad que asumí apenas hace unas semanas, unas semanas antes de que esta crisis por COVID nos secuestrara. Me gusta pensar, bueno, no me gusta pensar, más bien hacemos mucho la broma de que fue una novatada que nadie nunca lo hubiera podido imaginar hacer mejor. Este movimiento abrupto que ha significado un cambio de piel transita conmigo desde entonces, en sintonía con el estallido de la crisis global que nos ha transformado a todos y que nos obliga una y otra vez a crear otro lenguaje. Yo vengo del mundo de los libros, de un universo análogo y táctil. Esta labor que he desempeñado por un par de décadas se ha visto volcada al mar mediático de las redes y al universo digital. Pero no soy la única que ha vivido esta transformación. Desde el mes de marzo hasta ahora, la mayoría hemos cambiado de piel, incluso quienes ya se habían acomodado en el confort de la virtualidad. Para mí esto sigue siendo una experiencia que solo era posible en la ciencia ficción, pero que hoy forma parte de mi vida diaria. Vivimos el tránsito hacia lo digital como una forma de continuar y sostener nuestra función social como museo. No olvidaré nunca aquel Team Back que nos asaltó ante la urgencia por desocupar las instalaciones del museo. Ese día fue... No se me va a... Nunca lo voy a borrar de mi cabeza. Apenas unas cuantas horas antes de su cierre indeterminado preparamos la salida. Inventamos un nombre y una identidad para la programación digital. Empacamos lo indispensable y continuamos con esta labor desde nuestras casas. El cómo lo hicimos es algo que todavía me sigo preguntando. Desde entonces, esta coyuntura no ha dejado de ponernos a prueba con nuevas metodologías y formas de trabajo. Producir contenidos digitales es complejo, no solo a nivel conceptual, sino a nivel técnico. Y estamos descubriendo e intentando conquistar este territorio con una visión integral. Estas nuevas necesidades cambiaron, por supuesto, radicalmente las estructuras y la dinámica de comunicación a nivel interno, lo que repercutió en nuestro funcionamiento como museo a gran escala. Por esta razón, y antes de detallar cómo hemos urdido una programación digital para el MUAC, como es el título de la ponencia, y también presentarles el estudio de público que realizamos gracias al apoyo de la consultoría en comunicación CIMAT, al apoyo incondicional de Graciela de la Torre y el patronato del MUAC, me gustaría comenzar haciendo una serie de preguntas acerca de los tránsitos, las audiencias a las que nos dirigimos, nuestra comunicación y la palabra acompañamiento, así como las implicaciones que tiene esta palabra en el proceso de construcción de una programación digital. Entonces, me pregunto, para empezar, ¿cómo hemos transitado de la experiencia física a la virtual? ¿Qué concebíamos antes en este momento como un museo digital? Y para adelantarme un poco, por supuesto pensábamos en recorridos, cuando hablábamos de un museo digital, pensábamos en recorridos virtuales por el espacio físico, la herramienta de lo digital como apoyo a la museografía, los montajes y el mundo de lo material, pero siempre como algo añadido, como un apéndice, sin pensar desde la propia virtualidad, siempre afuera, nunca adentro. ¿Qué ha pasado con el cuerpo físico y dónde hemos puesto todo el aprendizaje y esta experiencia que antes recibíamos de la producción del museo y que hoy es parte de nuestra actividad para sobrevivir la condición de la pandemia y el encierro? La estructura social, organizacional, interna y externa cambiaron, es decir, desde quienes trabajamos como equipo interno para el museo hasta la figura del visitante que hoy en día cambió y es el usuario. Las condiciones de su participación han cambiado y nos han hecho preguntarnos también ¿quiénes son estos usuarios? Y como lo mencionó Salital en la conferencia magistral que dio inicio a este foro, el martes pasado, ¿cuentan con la infraestructura, estos usuarios para la conectividad? La pregunta sobre nuestras audiencias, la comunidad y nuestros públicos. ¿Hemos logrado sostener el vínculo con estas, con nuestras audiencias? ¿Cómo conectarse con aquellos que no tienen acceso a internet? Nuestra responsabilidad como museos y nuestro papel como mediadores en medio de esta crisis es encontrar maneras de poder expresar lo que siente nuestra comunidad, el estrés y esta lucha constante de sobrevivir el día a día. La pregunta más relevante y que cruza la barrera de la tecnología es aquella que remite al plano más humano. ¿Qué está ocurriendo a nivel personal de la experiencia? ¿Hasta dónde llega el contenido que generamos como colectividad? ¿Tiene un alcance en eso que llamamos aprendizaje significativo? El objetivo siempre será, es acompañar y no imponer contenido desde esta identidad colectiva que representamos como museo y también cuestionarnos cómo repensamos la manera de acercarnos a nuestros públicos produciendo otras conexiones y nuevas formas de acompañamiento, otra vez la palabra acompañamiento, que no solo viven en el mundo digital. En este sentido, desde el área de programas públicos... El parecer estamos teniendo un momento de desconexión de Caterina. Ahora veremos qué es lo que sucede, no sé si es un tema de su computadora, o de la banda o de la sesión de Zoom. Bueno, esperaremos que se vuelva a reconectar, Caterina, y justo estaba planteando, en este momento, digamos, para seguir el desarrollo de lo que estaba articulando, cómo desde el área de programas públicos el museo ha consolidado una relación con nuestras comunidades, entre ellas, por ejemplo, la del Pedregal de Santo Domingo, que para quien no conozca digamos la universidad o en el caso específico el lugar donde se encuentra ubicado el MOAC, el Pedregal de Santo Domingo es una zona, digamos, vecina a todo el desarrollo de la universidad en ciudad universitaria, y que es un territorio que ha crecido a lo largo de las últimas décadas, en un inicio a partir de procesos de ocupación y posteriormente también en procesos de, digamos, de un desarrollo urbano muy específico. Pero entonces, desde programas públicos hemos trabajado en este lugar a partir de espacios específicos, y parte de nuestra pregunta en este punto es este acompañamiento que exigía una cercanía comunitaria. ¿En qué sentido puede pensarse o repensarse hoy? A lo largo de la presentación vamos a poder ver varias propuestas, varias ideas que de alguna manera rearticulan esta noción de acompañamiento. Caterina sigue teniendo problemas con el internet. Yo me voy a, en lo que regresa, voy a seguir un poquito el desarrollo de su ponencia. Pensemoslo esto tal vez como un acto de travestismo digital museológico. Entonces voy a retomar desde donde se quedó. En este sentido, desde el área de programas públicos, el museo ha consolidado una relación con la comunidad del Pedregal de Santo Domingo en específico. Y nos hacemos las preguntas, ¿cómo nos comunicamos con ellos desde que esta crisis nos ha rebasado? Estamos pensando en nuevas formas de lo local. Desde las áreas educativas del museo, estamos alcanzando a cubrir este frente desde nuestra programación. En este panorama nos quedan las preguntas, ¿qué significará una vuelta al museo? ¿Será de manera híbrida? ¿Qué conlleva planear una vuelta híbrida? Para nosotros, es claro que las audiencias a las que hemos logrado llegar seguirán contando con materiales digitales una vez que sea posible visitar las salas del museo. Se trata de fortalecer un músculo digital y de reinventarse en el terreno no explorado, o en realidad, de integrar este nuevo espacio desmaterializado a nuestro regreso. Pienso que en estos momentos esta operación ya ocurre de forma inconsciente. Lo hemos apropiado como un ejercicio de supervivencia, como un mecanismo... Ya está regresando, Eka, pero repito la oración. Piensa que... Ya, ya volví. Se fue la luz. Ya ocurre de forma inconsciente. Lo hemos apropiado como un ejercicio de supervivencia, como un mecanismo orgánico. Eka, ya te estamos viendo un poco chueca, como de lado. A lo mejor sería bueno porque hagas la pantalla. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Ajá. Y ahorita, en lo que te fuiste, sucedió un acto de travestismo digital. Entonces, yo seguí tu lectura. Perfecto. Y, digamos, en la ponencia llegué hasta la parte donde dice el programa digital. Buenísimo, genial. Ahí ya te sigues. Me sigo. Pues, bueno, desde su inicio, el programa, gracias, Julio. Estoy desde mi teléfono, así que espero que ya no haya problemas técnicos. Desde su inicio, la planeación de los contenidos, Mac, donde estés, se ha concebido desde una noción curatorial. Para nosotros, este programa no es solo un vehículo de difusión, sino que tiene un orden y unos objetivos claros. Y eso es algo que hemos conversado mucho todo el equipo con Amanda de la Garza, la directora del museo, con Julio, con Cuauhtémoc. Como esbocé al principio, la barra de esta programación respondió de origen a la coyuntura inesperada de la crisis por la COVID-19, la cual nos obligó a tomar decisiones que se convierten en nuestros objetivos a corto y mediano plazo. Al no contar con un espacio expositivo físico, uno de los objetivos más importantes fue preguntarnos cómo podríamos llevar esta experiencia al espacio virtual. En este sentido, inauguramos primero Sala 10, donde proyectamos piezas en video con vigencia de un mes que además se acompañan de conversaciones con los artistas, textos curatoriales, entre otros materiales. Posteriormente, planeamos proyectos que requieren de la participación de nuestros públicos. Por ejemplo, en este momento tenemos una exposición en curso que es un memorial a las víctimas por COVID, concebido por el artista Rafael Lozano Gemer, que para dar vida y existencia al transcurrir de esta pieza es necesaria la colaboración del público. Quien así lo desee puede mandar la imagen del rostro de su familiar o allegado que haya fallecido por el virus. En un plan inicial, esta pieza existiría de manera híbrida, por una parte en una pantalla dentro de la sala de nuestro museo, por otra, se transmitiría también a través de un sitio web. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias, esto no fue posible y la pieza vive en la plataforma virtual exclusivamente. En ese sentido, con otras audiencias nacionales e internacionales que no estaban atendidas. También pudimos brindar contenidos para nuestra audiencia infantil a través de la oferta de tutoriales y actividades para los niños y las niñas, que dieron como resultado una intensa participación que rebasó nuestras propias expectativas. El reto ahora es mantener la atención y la oferta activa. Otro de nuestros programas relevantes fue la construcción de una serie de podcast, El Gran Hotel Abismo y Punto Ciego, Próximo a Lanzarse, con lo que abrimos una nueva conversación dentro del campo artístico y teórico para dar salida a una parte fundamental de producción académica e investigación del museo. El pronóstico más favorable es que para 2021 retomemos la actividad y revivamos la sala virtual, tutoriales, talleres y seminarios en línea, recomendaciones editoriales, dos programas en formato de podcast, charlas en vivo, programas de mediación digital, la tendencia del TBT para revivir nuestros archivos pasados y comentarlos desde el presente, entre muchas otras cosas que seguiremos proponiendo según cómo se vayan transformando las condiciones que vivimos. Me gustaría hacer una primera interrupción, Eka, digamos, en un sentido también más o menos autocrítico y recuperando también este momento anecdótico, justamente el momento que refieres del team back en el que tuvimos que sentarnos a realizar toda una serie de decisiones y recuerdo específico la decisión de denominar nuestro programa MoacDondeEstés. Yo creo que esto puede levantar algunas preguntas, ahí de alguna manera, si no mal recuerdo, si no, corrígeme, nos preguntábamos las reflexiones que se generaban al decidir no hacer referencia a casa, decir MoacDondeEstés y también a pensar de alguna manera las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales e incluso en términos de discursos feministas hasta patriarcales que implicaban centralizar un programa en, darle destino a un programa en un, a un espacio doméstico y no más bien como lo planteamos de articular alguna especie de relación con la posible ubicuidad del dispositivo. No importa dónde estés, ahí estaremos. Obviamente esta decisión tal vez lo facilitó que ya tuviéramos en el Moac un programa de exposición y mediación que se llama Moac en tu Casa y que tiene un carácter de, digamos, de revisión de nuestras colecciones en términos de las comunidades universitarias. Pero, digamos, lo que me gustaría empezar a articular aquí, y ahorita seguimos justo con la parte numerológica de este tema, es cómo también estas terminologías acaban por politizar. Creo que en las conferencias que hemos visto la presentación sobre el Museo de Queens de Sally Talent articulando este concepto de lo hiperlocal en un contexto global, o probablemente también ayer las, las figuraciones que se generan en el discurso de Sayac Valencia, de alguna manera nos hacen claro que estamos en una tensión en la que por un lado se corporativiza la vida privada y se desdibujan los, los, los límites entre vida privada y vida pública, de ahí por eso también decidir no, 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 no articular la noción de casa, y por otro lado se puede incluso despolitizar toda una serie de cosas, por eso a mí también junto a, junto a Moac, donde estés has señalado ya en la lectura el concepto de desmaterialización, como, yo lo veo como un término y esto lo ha, lo ha pensado Marcelo Expósito, con Temuc Medina, como un término que de alguna manera repolitiza la dimensión de lo digital, pues significa que no hay infraestructura y que sea violenta, que el Atlántico esté cruzado por cables, pero que de alguna manera le da, le da un, un soporte, una, una, una misión política y pedagógica a un programa, no, no somos digitales, no, no, no planteamos la digitalidad como algo neutral, y probablemente ahí es donde está el ejercicio de prueba y error, pero justo era como, recordando, recordando el pinback fue de este, recordar este momento de bueno, pero qué decidimos WAC donde estés y a lo mejor en unos meses nos damos cuenta que el nombre puede cambiar o no puede cambiar, que, que funcionaron tales cosas y no otras y, y pues incluso ahorita vas a esa parte de la presentación, ¿no? El, el primer momento de, después del primer momento de emergencia de la pandemia, este momento ya de, bueno, estudiemos qué sucedió realmente. Exacto, que ante ese momento la, la, la gran pregunta y qué estamos haciendo, ¿no? Transcurrió, creo que transcurrió apenas un mes y, y era, sí, este espacio de desmaterialización justamente que más adelante me gustaría retomar esta reflexión que tú haces porque, sí, creo que va a ser una larga discusión este, en el futuro sobre desde dónde lo pensamos y cómo lo pensamos, ¿no? Porque apenas lo estamos conociendo y yo creo que a partir de, de, de toda la, la línea que tú diste y de toda la reflexión que acabas de hacer, Julio, igual, más bien, sí, viene mucho a cuento este, esta, la presentación de este estudio de, de la apreciación de la experiencia digital del MOAC, ¿no? Que, que nos hizo CIMAT porque, porque aquí está, este estudio cualitativo que arrojó datos e información fundamental para empezar a, a, a construir un mapa de lo que estamos o a bocetear lo que estamos inventando o intentando hacer. Entonces, retomaré que, bueno, que frente a la tarea incansable de construir esta programación que hemos descrito, casi de manera inmediata surgió en el equipo la inquietud y la necesidad de saber si lo que estaba ocurriendo a través de los dispositivos y la actividad virtual tendrían un impacto en el aprendizaje significativo de nuestros públicos. Y esto es un concepto también que me gustaría, Julio, tomar más adelante contigo, retomar contigo desde, pues, desde, desde toda el área que tú, ¿no? al, que tú trabajas, desde programas públicos. CIMAT hizo un estudio exhaustivo de esta experiencia. El estudio arrojó resultados que nos han servido para redirigir y guiar el trabajo de manera inteligente en el desarrollo y la implementación de nuevas estrategias para la barra de nuestra programación virtual MOAC-TON-TESPEZ. Esta investigación nos ha permitido reflexionar en torno a la producción de contenidos que generamos como museo y a la conversación que entablamos con las distintas comunidades que constituyen eso a lo que llamamos público general. un museo como el MOAC cuyas líneas principales de trabajo se han concentrado en la investigación y la producción de conocimiento tiene hoy gracias a este estudio de impacto mejores herramientas para crear nuevos diálogos y más empatía con sus audiencias. Este estudio nos ha permitido conocer el perfil de nuestros usuarios, sus intereses y sus gustos. En este momento también sabemos que la plataforma a través de la cual nos conocen es principalmente la web. Esto es un dato interesante. El estudio se elaboró a partir del análisis de información existente y reunida entre marzo y agosto de 2020 así como el de las encuestas en línea que definieron el perfil de los visitantes y el panel que mide el impacto y aprendizajes desde su experiencia. Dentro de la metodología del estudio se tomaron en cuenta las motivaciones de los usuarios, las métricas, lo que conocemos como el awareness, engagement y word of mouth de las redes sociales y sus diferencias como plataformas. Nuestro público cautivo se compone en su mayoría de mujeres un 60% del total de entre 35 y 38 años con alto nivel académico. De este porcentaje más del 40% son miembros de la comunidad UNAM. Con 39% del nivel de posgrado una tercera parte son adultos entre 36 y 45 años. Casi la mitad de adultos jóvenes están integrados por estudiantes, artistas y académicos. Solo el 15% tiene hijos y el principal lugar de residencia es la zona metropolitana del Valle de México. Sus pasatiempos e intereses están relacionados con el arte, la lectura y el gusto por el cine, el teatro y los conciertos. Suelen seguir perfiles relacionados con este tipo de actividades además de seguir amigos a través de las redes. El nivel de recomendación es más alto por parte de los visitantes al sitio web con evaluaciones muy positivas al referirse a los contenidos, las colecciones, el diseño y la calidad de la información que ofrece el museo. El nivel de satisfacción con la experiencia del sitio es muy bueno, 47% está muy satisfecho y para las redes sociales es buena también con el 48% de satisfacción. En cuanto a la conectividad, los usuarios se conectan con una mayor proporción cuando tienen wifi, sobre todo en el celular, que es el dispositivo más utilizado. De ahí que tengamos que pensar y tomar en cuenta este tipo de datos para la planeación de los contenidos, por ejemplo, de sala 10. El mayor tiempo de permanencia en el sitio web es de 15 a 30 minutos, más o menos. Información indispensable que también sirve para calcular la temporalidad de todos nuestros programas. La motivación de nuestra comunidad para entrar al sitio web descansa en la curiosidad por encontrarse con cosas nuevas, tener mayor contacto con el arte contemporáneo y el aprendizaje. Casi la mitad de los visitantes al sitio buscan la página directamente, el resto se enteraron a través de las redes sociales o por familiares y amigos. Ha sido satisfactorio saber que los contenidos más interesantes para nuestros visitantes son las exposiciones, tanto para el sitio como para las redes sociales. Más del 60% de la audiencia considera adecuada la frecuencia de actualización de nuestra información y difusión en redes. Casi el 85% encuentra lo que está buscando, pero también identificamos que existe una constante en la necesidad que expresan los usuarios por conocer más a los artistas, obtener información acerca de ellos y una descripción más detallada de su quehacer. Aquí hay una especie también como de búsqueda de la intimidad, de la cercanía y otra vez vuelvo a la palabra del acompañamiento. hay una necesidad por estar mucho más cercanos en esta coyuntura donde el mundo virtual empezó a regir nuestra conexión, nuestra comunicación con el exterior. En relación al seguimiento de otros museos en medio digitales, por otro lado, se da sobre todo a través de las redes sociales. En la Ciudad de México los más mencionados son el MUNAL, Bellas Artes, Museo Jumex y el Museo de Arte Moderno. En este sentido, la frecuencia de visita de la oferta digital es muy variada. En el estudio se destaca que 50% de los usuarios que visitan al MOAC lo hacen por lo menos una vez por semana, además de que el MOAC obtiene las evaluaciones más positivas y su recomendación como parte de la oferta digital es destacada. Dejando fuera el tema del entretenimiento, los beneficios registrados como parte de esta visita a la oferta digital son el conocer nuevos artistas y aprender acerca del arte contemporáneo seguido de la distracción y de ampliar su visión y reflexionar sobre temas de la agenda nacional y global. Hablando de los niños, de los niñas, para ellos la claridad aunada a la creatividad y satisfacción son la clave para que las actividades sean atractivas. Los tutoriales para niñas han sido muy efectivos y también han evolucionado. Por otro lado, hay interés por las conferencias virtuales sobre todo acerca de la historia del desarrollo del arte con temas de actualidad y en general el público evalúa que la oferta digital del MOAC es interesante, diversa e innovadora y lo describen como un museo serio y de clase mundial. En este sentido, pues el público cautivo, el público que ya hace tiempo que ha seguido al museo con este grado de especialidad, pues ya digamos que lo tiene muy presente en su mapa. Si bien el MOAC está posicionado a nivel intelectual y académico, tiene la misión de ampliar su espectro para abrir una conversación con otras audiencias y en este sentido las recomendaciones entre muchas otras han sido por ejemplo utilizar un lenguaje más simple y más coloquial, no solo para expertos, hacer uso de recursos visuales y la promoción de webinars y cursos en vivo, así como diversificar la oferta, crear más contenidos para niñas, ampliar y reforzar la oferta para los jóvenes, que es un punto clave en el que hemos trabajado intensamente con las áreas del museo, con programas públicos también, ampliar la cobertura al público general, invitar más a los artistas para que hablen de su obra, crear más campañas publicitarias del museo y hacer una mayor difusión de sus contenidos, así como producir más recorridos virtuales y material que fomente la cercanía y generen una atmósfera de intimidad con el visitante usuario. A partir de esos resultados, el museo encuentra la oportunidad de atraer y fidelizar a usuarios recurrentes y también a los nuevos, ya que el consumo de medios digitales sigue en ascenso. También identificamos la importancia de atraer e invitar a un público joven que generacionalmente se encuentra en la etapa previa a cursar la licenciatura, así como establecer empatía emocional en todos los niveles para construir una comunicación que integre esta nueva información que revele el estudio. En este punto, el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, al construir la voz del MOAC como parte de la identidad verbal que se ha implementado durante los últimos dos años forma parte de esta operación, de un ejercicio casi alquímico que vamos inventando conforme los hábitos actuales, el medio digital y la educación a distancia se modifican. En este punto me gustaría resaltar que estamos haciendo un trabajo puntual en la implementación del lenguaje inclusivo, por ejemplo, a nuestro discurso y registro narrativo como museo. Es un proceso que va mutando y que la experiencia también es fundamental para evaluar nuestras decisiones. Aquí creo que, bueno, que a partir del estudio y de esta información que recibimos, de esta retroalimentación que fue fundamental, también hemos visto que es necesario rejuvenecer y refrescar la comunicación que tiene el museo para con sus públicos. Y bueno, y para extenderme, me gustaría describir de manera muy sucinta la barra de la programación y las expectativas a futuro. La barra de nuestra programación se ha centrado en ciertos ejes importantes para el museo. Exposiciones virtuales, que es a la 10, que son hasta el día de hoy llevamos 15 piezas, pero también otras exposiciones que no tienen límite en la periodicidad. Por ejemplo, Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, que en este momento está alojada en la página. Rafael Lozano Gemer, de la que ya les hablé, que también tendrá un tiempo de vida. El proyecto de Lorena Wolfer, de Arias. Como ya dije, que está próxima a estrenarse, como ya lo mencioné anteriormente, también tenemos las actividades académicas, el foro de constelaciones que acaba de ocurrir y el museo digital en el que hoy estamos participando. Los podcasts, El Gran Hotel Abismo, nuestro podcast de teoría crítica y cultura visual, que hoy tiene una periodicidad mensual y dio inicio a su emisión con ocho episodios originales dedicados a la recepción cultural de la pandemia en el mundo. Punto Ciego, que está próximo a lanzarse y no les quiero adelantar nada. Y La Pandemia In Germinal, que reflexiona sobre la pandemia por COVID-19. Este programa lo hacemos en colaboración con el ALE, Festival de Arte y Ciencia de la Coordinación de la Difusión Cultural de la UNAM. Vuelvo al podcast de Punto Ciego, que es un podcast producido por dos de las curadoras del Museo, Solenaro y Virginia Roy. Y bueno, aquí es donde, en esta parte es donde todas las áreas del museo van integrando la construcción de los contenidos que vamos armando para la programación. Las brillantinas, por ejemplo, desde programas públicos, espacio de proyectos creativos y metodologías artísticas con perspectiva queer y feminista del museo. Aquí quisiera citar algo de las brillantinas, cito, la isla virtual sin patria, donde se refrescan las prácticas creativas y se intercambian metodologías artísticas. Cada 15 días, para describirles mejor este programa, se comparten videos, música, recomendaciones de libros y películas a través de esta plataforma que se aloja en Instagram. Es importante también hablar justo de las plataformas donde se van insertando los programas. Algunos programas se perfilan para ciertas plataformas y otros, por ejemplo, algunos para Facebook, otros para Instagram, otros que podemos, por ejemplo, Saladies es muy bien recibida en Twitter. También el estudio de CIMAT nos dio mucha luz para guiarnos sobre esta lógica, sobre esta nueva lógica que tenemos que ir entendiendo, que vamos entendiendo poco a poco. Próximamente se incorporarán las cápsulas 100 del MOAC que estrenaremos, que también están hechas desde el área de curaduría y que estrenaremos durante diciembre hacia enero para describir y conversar acerca de las piezas que integran la colección. Esto será de una periodicidad semanal o quincenal. Los tutoriales para niños de los que ya les hablé. El TBT, el Throwback Thursday que todos conocemos, cada 15 días con nuestros videos hashtag TBT recordamos una exposición en el MOAC vista desde nuestro presente, contenidos de exposiciones pasadas y del acervo documental que en ocasiones se actualizan con contribuciones actuales, así como recomendaciones por parte del equipo del museo. Hemos hecho ya hasta ahora, hemos refrescado y hemos traído a la memoria actual, digo presente, el proyecto del Rax Media, Manuel Felguérez, Anish Kapur, Melanie Smith, Tania Bruguera. También tenemos un programa de recomendaciones editoriales donde compartimos nuestras publicaciones favoritas cada 15 días, libros que fueron publicados por el MOAC o proyectos editoriales que consideramos relevantes. Nuestros libros, por cierto, son de libre descarga en la página web. Dinámicas de actividad digital desde el área de programas públicos como hagamos un museo. Y bueno, decirles que la periodicidad de los programas ha cambiado de acuerdo con la recepción que han tenido los proyectos y al comportamiento también con el usuario. Digamos que eso ha definido y ha diseñado parte de esta, pues sí, de este contenido que es tan plástico, de esta programación que se vuelve plástica en ese sentido. Nuestro objetivo es fomentar las colaboraciones con otras disciplinas y dependencias de la UNAM, así como ir renovando las temáticas de cada uno de nuestros programas, siempre pensando en abrir la conversación con nuestro contexto más inmediato. El 2 de octubre, por ejemplo, en colaboración con el Instituto Cervantes y la UNAM de Chicago, pues la exposición virtual de Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, se estrenó y está viva hoy en la página web, como ya lo mencioné. Estas exposiciones no tienen una periodicidad definida, ya que se generan de acuerdo con las necesidades de los contenidos. Estamos por lanzar Diarias Global el 25 de noviembre, el proyecto de Lorena Wolfer, de colaboración y de intercambio. Al igual que la exposición de Lozano Hemmer, este proyecto forma parte de justamente exposiciones concebidas pensando desde una realidad virtual. La barra de programación Hashtag Moac Donde Estés se ha logrado posicionar en sus diferentes formatos, prensa escrita, televisión, radio y medios digitales. A la fecha se han generado aproximadamente 280 notas periodísticas, se han gestionado 209 entrevistas y se han elaborado 43 comunicados de prensa sobre nuestro programa en línea y otras actividades académicas y artísticas del Moac. Hemos logrado colocar información sobre las piezas de Sala 10 en diarios de circulación nacional, medios especializados e incluso algunos reconocidos sitios web en inglés. La proyección a futuro y de manera inmediata es volver de forma híbrida las labores, por lo que estamos ante un nuevo universo digital que nos demanda efectividad en la comunicación y la creación de nuevas estrategias para consolidar una barra de programación museística que logre, por un lado, posicionar al museo en línea, pero que también sostenga y garantice su presencia en la relación con sus visitantes, en la búsqueda de nuevos usuarios, en captar otras comunidades y al mismo tiempo generar la propia de manera más contundente y cercana al leer y escuchar, al leer y escuchar a nuestras propias audiencias, quiero decir. También quisiera en este momento hacer una reflexión en relación al cuerpo desmaterializado del que ya habló Julio, a los espacios que hoy ocupamos y desde donde pensamos en la producción de nuestros contenidos y proyectos artísticos. En este reacomodo cambiaron los lugares y el tablero se alargó. Su crecimiento se multiplicó y las posibilidades hoy son infinitas con lo que redefinimos y rediseñamos nuestras prácticas a partir de nuestra relación con el visitante que hoy en día es un usuario. En una mesa de diálogo, ejemplificando un poco esto en una mesa de diálogo titulada México-España reapertura de actividades y espacios culturales museos donde participaron Amanda de la Garza, Mariana Munguía, Ruth Esteves y Miguel Utrey, José Luis Barrios, moderador de la mesa, se pregunta y reflexiona en relación a este nuevo paradigma. También habría que discutir si es un paradigma. Julio, ¿cómo reconfigurar la noción de museo incluyendo el factor virtual como parte material? Es decir, no es un añadido con el que se haga difusión sino que ya forma parte de los espacios materiales. El espacio entonces, el espacio es entonces, dice José Luis Barrios, un laboratorio donde se construyen las preguntas esenciales en la relación con lo social, con la democracia. Esta pregunta abre un universo donde lo que cambia es la relación de la distancia como la lógica de la experiencia, en palabras de José Luis. Es decir, el espacio es lo que determina estas formas de la experiencia. En este sentido, ¿qué condiciones de experiencia nos ofrece el espacio de lo virtual en términos artísticos? Por supuesto que esto desafía y pone en tensión todo lo que concebimos como museo desde el espacio físico. Lo que venimos concibiendo hace tanto tiempo nos devuelve a preguntas básicas que necesariamente deben atender a ese lugar en donde ocurre el fenómeno social, los puntos estratégicos de reunión, lo que físicamente convoca a un grupo de personas y que hoy se ha sustituido de forma bruta y a veces hasta violenta para algunos o invasiva por las pantallas y los dispositivos móviles para no perder la conexión y el contacto. Vuelvo entonces al inicio de esta presentación y bueno, en este contexto, ¿cómo urdimos la programación de un museo? Otra vez, un museo que se descubre en medio de todas estas circunstancias coyunturales, la demanda de sus audiencias, construir, no solamente construir, perdón, no solamente construir un lenguaje inclusivo, sino un espacio que también lo sea dentro de la plataforma virtual. Pensar en las estrategias de comunicación frente a la entrega de un estudio cualitativo y de interpretación como el de CIMAT, como el que CIMAT realizó para el MUAC, nos obliga a concretar de forma activa canales de comunicación que nos pongan en la conversación. Y bueno, esto ha sido de verdad, es todo un desafío. Para mí es muy alentador desde la óptica del museo la idea de que las crisis son una oportunidad para fortalecerse. En nuestro caso, se cumplió. Nos vimos ante la emergencia de dar un enorme salto hacia la plataforma digital, lo que nos permitió redescubrir al equipo del MUAC y reinventar la dinámica laboral para conquistar nuevos territorios y crear nuevos contenidos, conocer las habilidades de cada integrante del equipo y su capacidad de adaptación. El museo se descubre entonces inventando desde dentro. Me gusta creer que ya todos estamos pensando en otro museo. Desde hace casi un año hemos trabajado como un laboratorio y experimentamos desde este espacio desmaterializado, desde la complejidad tecnológica, desde los obstáculos que la vida y nuestra realidad desafían de manera constante. y aquí me gustaría detenerme tantito y decir que la personalidad del equipo se imprime en toda la comunicación que hacemos. Yo creo que la comunicación, la programación y todo lo que ha producido el museo en estos ocho meses se ha rejuvenecido en ese sentido y claro, el equipo del museo lo integramos, eso es muy diverso a nivel generacional pero sí que sí que se ha sí que se ha rejuvenecido una plantilla importante de este equipo. Los límites vuelvo, perdón, los límites de lo íntimo y lo público se borraron aunque intentemos recuperar las dinámicas saludables entre comillas de las prácticas laborales y reconstruir esta diferenciación otra vez, esta mezcla de espacios ya es una consecuencia de la crisis con la que hemos lidiado cada uno desde nuestra trinchera como sujetos sociales y se ha integrado como el oro en los elementos de la fórmula de este experimento que seguimos ejecutando. El reto más grande que enfrentamos como museo y como equipo es invertir la óptica mientras consideramos todas estas líneas de trabajo en el quehacer diario. Se trata de invertir la óptica también para vernos desde fuera y distinguir qué de todo lo que estamos probando con Matraz funciona en este ensayo. La disposición y el esfuerzo para levantar y construir esta programación es un ejercicio integral. Somos un organismo vivo en todas las facetas como museo esto lo dice mucho Amanda como museo curatorial museográfico pedagógico académico documental de conservación nuestro quehacer es una suerte de alquimia que como ya dije antes no se puede desentender de su contexto local y global para nosotros no sólo se trata de saber leernos sino de observar y leer los estímulos las necesidades de la fuera y todas esas temperaturas de un mundo que ya se transformó muchas gracias Eka realmente el texto y la narración recuperan de manera significativa incluso también afectiva mucho de lo que hemos vivido en los últimos meses ese comprender incluso que el museo no sólo consistía en sus cuatro muros que de alguna manera ese era uno de los deseos que proyectos museológicos que prácticas artísticas todo el tiempo están impugnando imaginar de manera clara que el museo son sus comunidades y sus propios sí sus comunidades pero la pandemia nos alcanzó en un sentido de que se tuvo que hacer urgencia y necesidad articular ya ese deseo de que el museo no fuera solamente sus cuatro paredes a mí algo que me generaba muchas preguntas al momento de ver el estudio de CIMAT y que vimos varias láminas que tienen que ver con los estudios era como la la pregunta sobre cómo y esto es pues probablemente algo que está sucediendo en muchos lugares y que incluso Ramiro Martínez lo planteó al momento en el que en el que expuso el caso del Musamparo cómo no dejamos de tener una una comunidad local que atender y de alguna manera cómo la comunidad universitaria era la primera que que reaccionó y que empezó a usar las plataformas del Moac evidentemente vimos muchos digamos nuestros usuarios son muchos pero pero había algo ahí hay una pregunta que creo que atraviesa también ciertas cuestiones que se están articulando desde el museo digital y es la la que el museo aunque aunque tenga sus puertas cerradas de todas maneras reaccione a la comunidad que lo rodea eso por un lado también me me genera la pregunta sobre algo que ya marcabas que era justo la la noción de aprendizaje significativo de nuestros públicos al lado de proyectos también en los que la obra o las obras o ciertos contenidos son producidos por nuestros públicos también evidentemente estoy pensando y y y que no no lo digo como auto celebrándolo lo digo como un un tipo de proyecto en el que probablemente profundicemos posteriormente y que muchos otros museos están también profundizando la co-creación con los museos evidentemente evidentemente pienso en los fano gemer y diarias diarias como proyectos curatoriales pero también pienso en proyectos que desde programa pedagógico hemos realizado como brillantinas brillantinas sí pero también como manifiesta tu museo por las preguntas sobre conclusión entonces bueno yo creo que yo creo que tenemos digamos como varias dimensiones que están articulándose pero como ves que regresáramos justo a estos dos temas que habías planteado sobre desmaterialización no sin antes hacer un énfasis en en lo que ya en lo que ya describías como la transformación del equipo yo creo que algo que que generó también la pandemia fue la desestabilidad la comprensión del funcionamiento del museo fuera de un organigrama rígido y yo no sé si haya sucedido también en otros museos o en otros proyectos colectivos artísticos etcétera la manera de recomposición en el que por un lado tuvimos que ver muchos tutoriales para aprender cosas y empezar a generarlas pero por otro lado equipos que hacían una cosa empezaron a realizar otra se generaron nuevos equipos de trabajo se generaron nuevos como coordinadores de proyectos específicos porque de alguna manera el museo también se empezó a comprender como una especie de broadcast pero algo que considero que probablemente pueda y ya lo planteabas tú pueda generar también una serie de cuestiones es cómo repensar el regreso si es que podemos hablar de regreso porque probablemente no es el verbo que debamos ocupar incluso la terminología que utilizamos que está en este consenso o sentido común como de hibridación de prácticas presenciales y virtuales tal vez también es algo que desde el museo valdría la pena repensar no dar por sentado que nuestras terminologías están en un lugar acabado sino que probablemente va a ser desde los museos desde la práctica artística también donde tendremos que volvernos a preguntar si digital es una palabra neutral política que va a un lado o va al otro si desmaterialización va en ese mismo sentido como ya lo marcaba hace rato lo mismo con hibridación de qué manera también el uso del lenguaje inclusivo podría incluso transformar los contenidos que estamos articulando desde estas nociones sobre virtualidad voy a ah no perdón perdón nada más quería nada más hacer una una apostilla a lo que acabas de decir Julio que justo el lenguaje inclusivo nos está acompañando en este proceso de transformación o sea en esta en esta plasticidad que estamos viviendo todos donde todos somos también parte de ese experimento no todos estamos en el matraz justamente la implementación de toda de todo del lenguaje inclusivo del manifiesto tu museo de todo este proceso también está está justamente entrando en esta coyuntura entonces si son si son muchas cosas que de pronto se se transforman al mismo tiempo no se es es una íbamos digamos que si lo veíamos todo se hace esta aceleración justo si todo se veía como un futuro muy próximo de pronto ocurrió en el presente en el minuto al momento o sea todo está pasando de manera simultánea y la simultaneidad que tanto que nos genera tanta ansiedad al mismo tiempo también construye hacia lo positivo porque está modificando y moviendo de maneras que todavía no terminamos de entender pero que queremos que vamos entendiendo conforme vamos avanzando y en ese sentido justo la plataforma virtual es la la reina de bueno el espacio esto el desmaterializado este está reinando esta esta nueva lógica sí 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 y digo como ya lo planteabas creo que nos deja en un momento de más preguntas que respuestas pero probablemente también en este momento en el que nos concibamos como como matraz gigante como laboratorio tanto en términos museológicos como en términos universitarios tenemos una pregunta Eka Josh Arroyo nos dice nos lanza el siguiente comentario sin duda esta pandemia obligó a tomar acciones en su opinión ¿qué aprendizaje les añadió a su experiencia que puedan aplicar aún después de este periodo de pandemia? ¿tú qué crees que podríamos responder? ¿qué aprendizaje nos añadió esta experiencia? es que yo creo que los aprendizajes siguen ocurriendo bueno el aprendizaje bueno ya como ya ya lo ya lo mencionamos ¿no? este la 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 reestructura interna el ¿no? el la cómo se modificó también el lugar también del visitante usuario que se convirtió en un usuario y ya no en el visitante bueno todo el tema del espacio yo como dijiste tú Julio hace un momento no le veo digamos que no le veo fin o sea la pregunta es si en el hay un momento posterior ¿no? si va a haber una si podemos aplicar algún tipo de aprendizaje una vez que esto ya se termine ¿no? más o menos la entiendo por ahí y yo la verdad es que creo que como tú dijiste hace un momento esto no se termina sino que ya es una es una lógica que ya está empezando a operar para quedarse ¿no? o sea empezando a no empezando ya está operando y es un ya se quedó con nosotros entonces pues por ahí mi respuesta vendría un poco porque el aprendizaje es justamente no pensar en que va a haber un final o que se va a acabar sino que esto va a continuar y que y que lo que lo más importante es intentar que en esta otra vez en esta aceleración y en esta en esta necesidad más bien en este ejercicio de estar produciendo desde dentro poder salirse y vernos ver lo que está ocurriendo desde fuera no es fácil porque atendemos a muchísimas a muchísimas líneas de trabajo el museo abarca un espectro ¿no? o sea empezando por lo por toda la demanda del ¿no? de la de la atención a esta audiencia el público universitario ¿no? que formamos parte de la universidad ¿no? que es que el museo produce conocimiento investigación en fin es difícil poderse salir ¿no? entonces yo creo que una de las tareas más desafiantes es ponerse fuera y y ver un poco ¿no? este el el horizonte detenerse un poco a ver qué está ocurriendo con lo que estamos haciendo desde dentro ¿no? exacto exacto yo creo que ahí ya medio anticipas tenemos solamente ya dos minutos seca casi uno pero tenemos voy a poner dos preguntas sobre la mesa que tal vez no vamos a poder contestar pero que creo que despliegan algo de lo que ya planteamos ¿no? en primer lugar José Valtierra te felicita por la por la presentación y pregunta ¿puede construirse una afectividad hacia la institución y sus acciones desde lo digital? y voy a aprovechar la siguiente pregunta de una vez para que ya cortemos rapidísimo y el MOAC ha tenido algún acercamiento de aplicación de inteligencia artificial o big data aplicada a alguno de sus programas o iniciativas digitales creo que la segunda la podemos responder rápidamente ¿que no? no pero que estamos haciendo primero este ejercicio también de estudio de públicos y por el otro tal vez cerrar con la respuesta a José Valtierra y brincar a la siguiente presentación ok la respuesta la de José Valtierra era la la primera afectividad hacia la institución y sus acciones que si consideramos que lo estamos haciendo o si es lo que buscamos pregunta si podemos es lo que buscamos hacer yo creo que sí yo creo que sí estamos buscando este que existe esa conexión o sea yo creo que es bueno por lo menos sí desde la experiencia que hemos tenido como equipo y no sé si digo no sé si tú estés de acuerdo Julio pero yo creo que eso es lo que sí lo estamos buscando constantemente generar cierta intimidad cercanía y sí afectividad por supuesto porque porque además es lo que es la tónica general todos estamos intentando hacer una conexión queremos olfatear leer el pulso de las personas y la pantalla ¿no? bueno está todas estas todos los dispositivos pues están determinando nuestra relación nuestras relaciones sociales y lo que intentamos justamente hacer es encontrar los huecos donde donde haya una forma de establecer contacto visual incluso ¿no? y porque eso se distorsiona también justo al inicio antes de empezar la plática comentaba eso con Javier Cano ¿no? que eso ni siquiera eso es posible o sea ni siquiera el contacto visual directo es posible a través de este nuevo mundo en el que estamos habitando todos en este espacio si si a lo mejor es llegar a una especie de que tal vez el museo nos ayude a generar los viscos adecuados para para poder generar estas estrategias Eka muchísimas gracias por la presentación muchísimas gracias a las preguntas de todo nuestro bueno de los panelistas y de los participantes como cierre Bárbara Perea cuando se nos fue tu conexión decía que es la rebelión de las máquinas una jugada de la rebelión de las máquinas y tal vez con eso podemos cerrar nos esperamos en nuestra siguiente sesión ya tenemos el link en el chat la siguiente sesión se llama nuevas coordenadas para el espacio público la distancia social y el activismo digital muchísimas gracias a todos muchas gracias nos vemos en 15 minutos más bien 13 minutos gracias Julio gracias a ustedes chao